Los conceptos emitidos en este espacio son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Farovisión no necesariamente se solidariza ni comparte los criterios expresados en este programa. Muy buenas noches, amigos televidentes de Farovisión, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? Bien, una vez más, bienvenidos todos ustedes a este espacio súper especial. Habla el pueblo con Nengo Paredes y Francisco Vega. Los temas espinosos, lo que otros callan, nosotros lo decimos. Con sus bebidas investigaciones. Y mis amigos, en esta noche queremos recordarles que estamos llegando a través de Farovisión, canal 21, canal 22, cubriendo la Costa Verde, la Costa Atlántica y todo el Cibao Central a través de Farovisión y todos los cables de lo que significa el norte de la República Dominicana. Bienvenidos, mis amigos, una vez más, a esta revista de noticias, de comentarios, de las cosas que en verdad atañan a nuestro pueblo y las cosas que lo enganan. Y al mismo tiempo, que el pueblo sepa de que está respaldado con la voz, con aquellos que no tienen voz, aquellos que son maltratados y que ya efectivamente tienen miedo de hablar muchas veces. Pero aquí estamos nosotros en Farovisión de San Juan, República Dominicana, debidamente carnetizado, debidamente autorizado para hacer periodismo con más de 35 años en la República Dominicana y el mundo completo a través de los diferentes gremios internacionales. Bueno, mis amigos, recuerden que estamos llegando gracias a Plaza García en Cabrera, de buen amigo Felipe García y Rosalba. También estamos llegando gracias a Cerámicas y Baños Yoni en Sabaneta de Yásica. Bueno, Sabaneta de Yásica, señores, estuve el pasado domingo en Cabarete y tengo unos comentarios. Atención general de Puerto Plata, tenemos unos comentarios que usted debe saber lo que está pasando en Cabarete con lo que son los presos, o más bien con la policía, salvo excepciones. Recuerden también que estamos llegando gracias a Villa Mercado, de buen amigo Andrés Mercado. En este fin de semana largo que viene, usted debe tener ya todo listo aquí en lo que es para ver la Laguna Grigrí y ver lo que es la Playa Lomino, así como también ver la Playa de Caletón. Déjamelo ahí, está bonita. Mire, señores, la Laguna Grigrí está imponente. El sindicato de boteros de Laguna Grigrí le invita a que vengan en este fin de semana largo y solo tiene que decirle que lo mandó Nengo Paredes de Faro Visión. Usted que está en La Vega, que está en Santiago, que está en San Francisco Macorís, que nos está viendo en Moca a través de Faro Visión, Canal 59 de Televiaducto, así como también de Macorís, y también Puerto Plata, República Dominicana, vengan aquí a San Juan para que se sientan al cuerpo de rey en este fin de semana largo que viene con motivo de Día de las Mercedes, o la Mercedes, aquí en la Cota Norte de la República Dominicana. Buenas noches, Francisco. ¿Está por ahí ya Francisco todavía? Bueno, entonces, mis amigos, vamos a entrar en materia. No sin antes decirle que debido a que estamos haciendo unos trabajos para que la señal tanto de Internet como del sistema de televisión esté perfectamente en Telemón, estábamos haciendo unos reajustes en la fibra óptica, instalando nuevos equipos para dar el mejor servicio con los nuevos canales y ahora con el Internet con más velocidad para que usted tenga el mundo en su hogar con Telemón, la empresa que llegó para quedarse, Telemón, la empresa de telecables de Día de San Juan y los demás cables de la República Dominicana, específicamente los cables de Cibao, que ahora mismo Faro Visión está enlazado con todos los cables de Cibao. Gracias a todos los cableros, a todos los empresarios que nos están apoyando, que están apoyando para que Día de San Juan se venda, para que Día de San Juan tenga un padrino que es Faro Visión. Francisco, buenas noches desde Santiago Tamboril. Adelante. Buenas noches, Nengo. Buenas noches a todo el país. Bueno, Nengo, ya después de usted avanzar, muchas informaciones importantes, nosotros queremos hacer de público conocimiento un caso, Nengo, que hace varios días está llegando desde Río San Juan. Nengo comenzó la ola de robos en barrios importantes de Río San Juan y nosotros desde aquí estamos preocupados, Nengo, por esta situación porque al parecer la policía no está dando pie con bola. Un coronel de Náhuatl, bravo conmigo, que el término de ola de robos, no es bueno para decirlo, sin embargo, sin embargo, Río San Juan en este momento, atención coronel, en Río San Juan robos y atracos. Anoche atracaron una banca a cuchillo y un garganta. Según me contó un familiar de la joven, en la banca que está cerca del plane, andan atracadores. Aquí anda una pequeña banda de atracadores y la policía, amén, en Autopita, allá en Caletón y el pueblo prácticamente solo. Río San Juan, ah, pero sí, si por lo menos se va a la luz y queman una goma, ahí mandan 10 guagua, 5 mayores y 10 viz rasos. Sin embargo, no son capaces de combatir esta ola de robos que hay en Río San Juan en atracos. ¿Sabes por qué lo digo yo? Lo digo porque me siento un poco impotente, por ejemplo hoy, cuando sé de que hace aproximadamente más de 15 días le robaron a un señor el tanque del motor de ganarse la vida, de Cayuco, rompieron la casa, se metieron y la gente de Dicrín nada. Fueron a la fiscalía dos veces, no decían nada. Fueron al cuartel, que voy ahora, que no voy, que Dicrín está para la capital, que Dicrín está, está acostado, que Dicrín está para su mamá, o sea que están usando los términos personales de ellos y los términos, por ejemplo, que tienen que ver con el pueblo, no hacen caso. Yo no sé, yo estoy cansado de hablar y estamos cansados de hablar con la alcaldía, con Alan Checo, le robaron el matadero, le echaron a los camiones agua, le rompieron la llave a los camiones y Alan Checo sigue confiando en la policía de Río San Juan. Porque ya, ya era hora de que el coronel de Nagua venga aquí a tomar un café o el coronel de Cabrera o el mayor con este pueblo, de madrugada carro en la calle, sin embargo, que sale con una pastilla y una vez llegan los gorilas, lo agarran, lo esposan y lo llevan a corte a golpe limpio. Así que está Río San Juan, señor coronel. Pero como el señor no habla, machete con ellos. El caso es que tengo aquí en lista robos de motocicletas en la tierra. Se robaron un tanque que valoraron 8000 pesos de un motor por aborda. El discrín, amén. No está aquí, está para la capital. Siempre que van con el hotel nunca está el discrín ahí o están los del discrín. Entonces, vienen con una excusa vana, ah, pero para estar allá frente al puente, para estar allá frente allá al caletón, atajando el que viene el parche de Juan a dejar los pesos, a hacer turismo, poniéndole multa, preso, le quitan los motores, le quitan el carro. Entonces, yo pregunto, doctor, a la checo, a la checo, métase al teniente y ponga al mayor y al teniente como síndico. Aquí en San Juan y mira que tengo entendido que el chino comenzó muy bien, Ventura, pero ahora veo que el chino está manga por hombro, los escándalos en el pueblo, usted lo ve un amén en el pueblo en el día, no lo ve, lo ve en la autopista, pero tampoco ve, por ejemplo, una patrulla acá en la calle mirando para adelante puede ver lo que ve y no hace nada. Entonces, ¿de qué mesa de seguridad que Chú me habla a mí, Chú, Chubacke? Entonces, una gobernadora que aquí viene solamente tiene un discurso, se va, hoy vi que hizo una rendición de cuentas, pero yo me pregunto, ¿qué ha hecho aquí esa gobernadora de San Juan? Gobernadora, tómese un café con el coronel y dígale cómo está San Juan, robos, atracos y de todo aquí en este pueblo y la policía yo siempre he dicho ¿de qué vale de que cambien 50 coroneles y que cambien 50 mayores y 50 tenientes cuando dejan la misma policía en un pueblo ya amañado? Entonces, es así señores, así que se habla, es una cuestión de ustedes y que vengan, ahí vi yo que está bien, no importa, son principiantes, policía trabajando en la autopista, fotografía y todo, haciendo lo gracioso con la policía, la policía se ha obsesiones, hay policía bueno, hay comandante bueno, comandante que se pasan en el pueblo, pero yo, yo prefiero mejor que venga para acá otra vez de la cruz, que tenía rechazón a raya, de la cruz tenía rechazón a raya y no sé qué pasó, un chisme de patio entre ellos y que me llamen, si me puede llamar, que me llamen, que me llamen, pero señor alcalde, póngase la pila, aquí vienen muchos extranjeros, cuando comiencen a atracar extranjeros aquí, y cuando comiencen a hacer diabluras, hay turistas, se va a ir a la mano del pueblo, señor alcalde, Alan Checo, métase como teniente ya, y el teniente manda para el ayuntamiento, eso es lo que falta aquí en este pueblo, adelante Francisco, bueno, Nengo, es una situación bastante compleja, en San Juan va a tener que accionar, hace cinco días, Nengo, un joven, Iván Ureña, del Edén, fue herido, y, hay una situación bastante difícil, entre ellos hay una joven también herida, entonces, yo creo que, como se dice, hay situaciones que son bastante difíciles, mire, esto pasó allá, en Río San Juan, ese joven herido, y, cuando no es un problema, es otro, y eso hay que buscar una solución, por otra parte, Nengo, queremos unirnos, al dolor que envaga la familia, allá en Río San Juan, por la pérdida, le decían, a él, el pato, o pato, falleció de un infarto, lamentablemente, mientras compartía, allá en Río San Juan, desde aquí, nos unimos al dolor que embarga, a la familia, entonces, Nengo, la situación es caótica, lo que está pasando por allá, en el pueblo, mire, mire, Francisco, yo no quiero venir todo el día con el mismo discurso, pero ya, prácticamente, yo no sé qué va a pasar, sé que va a tener que venir aquí a Binadén, o el jefe de la policía, ahora, yo pienso, yo pienso que ese jefe de la policía deben quitarlo, ese jefe de la policía deben quitarlo, porque no veo rendimiento, lo que, por ejemplo, miren, en Cabarete, oye bien, ya va a salir la policía, voy a tratar de comunicarme con Alan Checo, porque este pueblo no puede estar solo así como está en cuanto a seguridad, por ejemplo, en Cabarete, el pasado domingo estuve en Cabarete, sale un joven que es aquí de San Juan, que cuida una villa, cuida unos apartamentos, sale de un pronto a comprar algo, frente al apartamento, lo monta la policía, dice, el camino está preso, pero mire, yo trabajo aquí mismo, no lo camine, un tipo con una capucha, porque se vuelven delincuentes, a veces los policías, un tipo con una capucha, dice, móntalo, ese está preso, pues sabe lo que pasó en Cabarete, atención general de Puerto Plata, que hablé con un muchacho del circuito Musa y cogieron miedo a hablar de eso, hablé con un muchacho del circuito Musa y cogieron miedo a hablar de eso, yo no sé si es general o lo que tiene sugestionado en Puerto Plata, pues sabe lo que pasó general de Puerto Plata, que el muchacho, cuando llevan preso al atacamento, le quitan la correa, le quitan todo, dice, mire, yo tengo un dinero en los bolsillos, por favor, guardenlo hasta mañana para ver si me voy a buscar alguien, ¿sabe lo que le dije a la policía? Los gorilas que lo llevaron, los gorilas que lo llevaron, no, no, que eso no es su dinero, ay papá, ¿sabe qué pasó? que la policía cuando supo que tiene dinero, 10 mil pesos en los bolsillos, le metieron dos presos y los presos los atracaron dentro de la celda y luego entonces los presos los sacaron, los soltaron en un lugar esos presos, ¿qué pasó ahí? ¿para qué inteligente sabe lo que pasó ahí? Lógico. Por ejemplo, una vez en agua, en agua, ya que llevaron presos y le metían otros presos para atracar a los presos, entonces después los que atracaban los sacaban otra vez, es una práctica que está en cabarete, increíble, que está en cabarete, pero lo bueno del caso es que ya por ahí como a las 2 de la mañana muerto de seco con un vieja de preso ahí, que pidieron agua, le pasaban una botellita de agua de la llave y le cobran ¿sabe cuánto? le cobran 500 pesos general en cabarete, parece que no hay cíndico en cabarete, parece, no hay cíndico en cabarete, es lo que yo creo, entonces el general debe revisar eso en cabarete, al igual también que el coronel en agua, si es que lo hay, no sé, yo siempre pregunto y nadie me sabe decir nada, entonces, coronel, venga a Risa Juan o a Lancheco, coge usted el cuartel y la gente el cuartel que coja, coja en el ayuntamiento, eso es lo que falta ahora, robo de motocicleta, robo de un tanque de gasolina, robo a tracos en el sector hospital y amén, no pasa nada Risa Juan, entonces, en estos días hice una denuncia por un canal de televisión, por el sol de la tarde, hice una denuncia, yo la iba a admitir, no voy a admitir nada, eso es verdad lo que pasa aquí, eso es verdad lo que ellos dijeron, que Risa Juan no tiene la de nadie, si viene, si viene, por ejemplo, este fin de semana, usted viene para Risa Juan, no venga, lo primero es una multa que le van a poner, una multa, o preso, lo segundo es que lo atraquen aquí en Risa Juan, entonces, lamentablemente acaba así, Risa Juan me ha estado de sitio en otro momento, de robo, atraco, en este pueblo y no pasa nada, cae todo el mundo callado, bueno, adelante Francisco, bueno Nengo, es una gran pena, una gran pena lo que está pasando en Río San Juan, y es la realidad, lo que usted está diciendo es una realidad, porque, el turista que vaya allí va a estar inseguro, porque, si la gente de Río San Juan está inseguro, ¿qué será el que llega? que dice, Nengo, di esto, no, lo que yo dejé eso de andar a traer policía, aquí puedo venir jefe de policía ahora mismo y no voy, hasta tanto, hasta que Río San Juan no aclara la cosa, Río San Juan, no ando de que traer a la policía de que así no se le daba, no, hace tiempo yo no voy a hacer eso, eso era en los años 90 y 80 cuando yo comencé el periodismo, entonces, sería bueno, sería bueno que se investigue eso, coronel, o general Macorri, y Macorri en general creo yo, también, de San Juan, general, de Macorri, venga, venga por esta zona, tomase un café aquí de San Juan, que todavía el checo se lo brinda, el café, adelante. Bueno, es difícil, Nengo, la situación por ahí, vamos entonces, Nengo, a poner otra información porque las cosas hay que ir. Ok. Tienen que trabajar con sus limitaciones, entonces, ese síndico de los cabaretes trabajan y los problemas de la policía son otras cosas. mi hermano, ojalá que usted, ojalá que usted me agarre en cabaretes una redada, ojalá que usted me agarre una redada, no me voy a defender porque los síndicos son los jefes del pueblo, por eso siempre vivía peleando con mi amigo y hermano Albertico Alonso, porque Albertico pensaba que el teniente era jefe en un pueblo, los síndicos son los jefes del pueblo, el comandante general, lo que sea, tiene que estar por debajo del síndico del pueblo, no me voy a defender el síndico del cabaretes, que sabe lo que está pasando ahí en cabaretes, ese síndico, ese sabe lo que está pasando, no me voy a defender esos síndicos, los síndicos son los jefes del pueblo, una vez Pelagio Núñez que tiene pantalones como síndico, mandó a un teniente que llegó nuevo y estaba el teniente de un bote en la laguna, le dijo, le dije, comandante, que dice el síndico que vaya allá Pelagio Núñez, dígale que venga aquí, ah, está bien, dice Pelagio, Pelagio fue allá, pero le dijo, comandante, a las once sale el yumbo para la capital, prepare el bulto, Luis, Tejada, hazme un chequecito de doscientos pesos, comandante, tenga el pasaje para que lleve algo en el camino y se coma algo en jacaranda, a la media hora, adiós comandante, porque los síndicos son los jefes del pueblo, la policía no está por encima de un síndico en un pueblo, o no sé si decir que los síndicos no saben, los alcaldes no saben la ley municipal, no la saben, todo, todo lo que pasa en un pueblo está, el síndico tiene que ver en el pueblo, ningún comandante, el comandante está por debajo de los síndicos, así que, dígale a ese síndico cabalete, que han que trabaje, pero la policía está por debajo de la alcaldía, de los alcaldes, eso es así, Nengo, tenemos llamadas desde las cánagas para Hernández, Raúl Jiménez, adelante, buenas noches, Raúl. Muy buenas noches, Francisco Vera, muy buenas noches, Nengo, oiga Nengo, ese señor que llamó ahí, fue síndico, me da vergüenza que él diga que el síndico no es el dueño del pueblo, ese señor que le llamó el Bonilla, fue síndico aquí en el distrito municipal de Veracuas, oye, ¿cómo él se va a equivocar? El síndico es el jefe del pueblo, yo papá, muchas gracias, le sigo escuchando, muchas gracias, es que así, Nengo, realidad de la vida, el síndico o alcalde, si tienen valor, la gente de San Juan que me llame en el canal, si tienen valor, si tienen valor la gente del pueblo, que llamen aquí, el estudio, llamen, ¿por qué no llaman? En la calle, en Nengo, di esto y el otro, o sea, si no tienen que dar no, pero hay mucho menos, a los ciudadanos, entonces, no me jodan, discúlpenme, empieza la policía a darle palo ya, a los públicos, a la gente, tal vez llaman, llamar a Nengo, un palo también ellos, adelante, tenemos llamada a Nengo, desde Puerto Plata, ahí está Pedro Damián, desde Puerto Plata, buenas noches, Pedro Damián, buenas noches, Nengo, buenas noches, Ramonín, Pedro Damián, y Gago, adelante, hay personas, hay personas, hay personas, en el mundo, que no saben, cuáles son las leyes, que le pertenece, a cada quien, a esas personas, que llamamos, que lo que tienen, es panty, no todo panty, responsablemente, yo, Pedro Damián, y Gago, de Potopata, un síndico municipal, está por arriba, de, cualquier, de la provincia, máxima autoridad, ninguna, 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 cuando llega, a la provincia, es sólido, tiene que reunirse, con el síndico municipal, y los líderes, y la gobernadora, la representante, del nivel ejecutivo, ahora, cuáles están más cerca, de una, de un coronel, de su aquí, y de un síndico municipal, de un síndico de policía, ahora, lo que pasa es, que hay personas, que tienen miedo, tienen el cargo, eleído por el pueblo, pero no van, a desempeñar, las funciones, que les pertenecen, el síndico de cabaletes, tiene potestad, para llamar, a su aquí, y decirle, quiero que me cambie, el coronel, que está aquí, que no lo quiero, di un segundo, en el instante, ahora, a veces, un síndico de camionero, de Navarrete, un síndico de camionero, de Potopata, quiere más fuerza, que un síndico, cuando dice, que vaya a cerrar la calle, y también, que ponga los camiones, y tiene que venir, el eje de la policía, y el eje de Tulivo, porque ellos, se sienten siendo, osolotos del mundo, con todas las autoridades, que ellos tienen, y son sindicatos, bueno, hay, hay, hay la resalto, eso suba, el cabalete, el IESA1, tres agentes, pero, compuesto, con la policía nacional, un momentito, Lengo, lo pismo, que me cuente, y la, general, de Puerto Plata, debe revisar, llama, lo que se llama, el coronel de Nagua, debe revisar, la policía, muchas gracias, Gago, muchas gracias, Gago, y por último, general, Macorín, llega general, venga, San Juan, caso cerrado, pero como aquí, no pasa nada, tal vez mañana, le dan un palo, a un pueblo, y viene aquí, al canal, pero amen, el pueblo sabe, que aquí, por lo menos, quienes hablan, Lengo Paredes, no habla, no habla, cosas, que no tiene asidero, porque para eso, tengo hoy, 10 años, en el noticiero, SIGN, que ahí, no hay periodismo, que más de joven, ahí hay periodismo, de investigación, el que está en el grupo, SIGN, y no, no funciona, lo sacan, por eso, cuando, cuando, cuando hablamos, hablamos con base, y tengo más investigaciones aquí, que están pasando en este pueblo, voy a tratar de comunicarme con el general, al checo, ahorita, para que le explique al pueblo, qué está pasando, con la seguridad ciudadana, en el rey San Juan, y si Chubaca no puede, su provincia, ayúdate al pueblo, que renuncie, muchos discursos, bla, 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 y de todo, sin embargo, no han hecho nada, aquí en este pueblo, con la seguridad del pueblo, del rey San Juan, que está, un pueblo, que está, tienen cientos de miles de personas, los fines de semana, y que prácticamente está solo, a merced de los delincuentes, y muchas veces, a merced de que maltraten a los ciudadanos, en serio, lo maltratan, aquí, en este pueblo, he dicho. Una gran realidad, Nengo, esa parte que usted trata, en el programa, y hay que corregir esa situación, porque, yo creo que el rey San Juan, como un polo turístico, importante, de la costa norte, entendemos que, hay que buscar, un nivel, porque en realidad, si siguen así, como pueblo, van a colapsar, la economía, se va a embromar, y después, se van a lamentar todo, se van a lamentar. En Gapa Hernández, usted lo ve, un amén en la calle, usted ve la gente, los carros, que casi chocan uno con otro, y usted lo ve, un amén, debajo de un semáforo, no lo ve ahí, en Gapa Hernández, bueno, yo paso por ahí el domingo, y vine y volví, y yo lo vi, y dice una gente, bueno, vi un, vi una de las fuerzas aéreas, parado allá, que como que iba a viajar, pero después, nada, pero sin embargo, después que llega San Juan, después que llega la zona, se encuentra como si fuera allá, que viniera el presidente, un contingente militar, con metralletas, y todo, sin embargo, los delincuentes, atracando bancas, aquí, probando motores, y haciendo diabluras, y de madrugada en la calle, con motocicletas sin mofles, y eso no lo ven, cambios, no es pena, la capacidad laboral, y obtener tu libertad financiera, ya no tienes que ir muy lejos, estamos aquí, cerca de ti, aprovecha, prepárate en los cursos que te ofrece, el Centro Tecnológico de Estudios Avanzados, e Intec, diplomado en bienes raíces, y asesoría inmobiliaria, y curso de detective privado, iniciamos el próximo sábado, veinticinco de septiembre, de dos mil veintiuno, en el Liceo La Antorcha del Futuro, en Río San Juan, infórmate, WhatsApp, ocho cero nueve, siete catorce, sesenta y cinco, sesenta y cuatro, ocho cero nueve, seis noventa, veintiuno noventa y uno, y ocho veintinueve, cuatro tres cuatro, noventa y dos, treinta y dos, Centro Tecnológico de Estudios Avanzados, e Intec, formación académica para profesionales de prestigio. Unas vacaciones no caen mal, apartamentos vacacionales en Villa Mercado, completamente amueblados, con todo lo básico, aire acondicionado, agua caliente y fría, internet, televisión por cable, y servicio de wifi, estamos en la calle treinta de Barzo, en el municipio de Río San Juan, a una esquina de la laguna Grigril, y a dos calles de la playa, para mayor información, contáctanos al uno, nueve, cinco, cuatro, cuatro, siete, ocho, cero, uno, ochenta y ocho, Andrés Mercado, lo atenderá. Ah, se me olvidaba, no se olviden ponerse la mascarilla, para que se cuide usted, y cuide lo demás, es simplemente lo correcto. Tienda por departamento, papaterra, artículos para el hogar, papaterra, ferreterías y repuestos, papaterra, recesto y mucho más, papaterra, descuentos y especiales, todo el año, papaterra, tarjetas preferenciales, papaterra, y muchas rifas para ti, papaterra, papaterra, tu lugar de soluciones, papaterra, en Batey Sosua, en Veragua, y en Gaspar Hernández, papaterra, tu lugar de soluciones, tu lugar de soluciones. Supermercado García, se renova, ahora más amplio y completo, con todo al por mayor y detalle, todos los productos de la canasta familiar, todo tipo de congelados, pescados, carnes, área de vegetales, frutas, embutidos, área exclusiva de vinos, con la mayor variedad a tu elección, en Supermercado García, tenemos también, área de floristería, Rosas del Alba, aceptamos tarjetas de crédito, rápido delivery al ocho cero nueve, cinco ocho nueve, siete cuatro siete dos, venta de helados importados, el más amplio inventario, de productos importados y locales, nueva cafetería, una moderna máquina de café, y mucho más, bueno, completo, completo, cita, autopista Nagua, Cabrera, Río San Juan, en Cabrera, Supermercado García, es calidad, precios bajos, y servicios de Premier. Llegó a Sosua, la tienda de cerámicas más grande en variedades, cerámicas y baños Johnny, con la misma calidad, mismo precios, mismas atenciones, mismas facilidades, cerámicas y baños Johnny, ahora en Sosua, ahora en Sosua, con un parqueo amplio y vigilado, Denny comprueba que tenemos los mejores precios, en cualquiera de nuestras dos tiendas, derretido, pegón, lavamanos, inodoros, duchas, cerámicas, cerámicas de piso, cerámicas de pared, cerámicas para tu baño, cerámicas para tu cocina, cerámicas y baños Johnny, la más grande en variedades. Visita nuestra nueva tienda en Sosua, en la calle principal, próximo al sindicato de los camioneros, o llámanos al teléfono 809-571-3518, y en el cruce de Sabaneta de Yásica, con los teléfonos 809-739-0053, cerámicas y baños Johnny, en Sabaneta de Yásica, y ahora más cerca de ti, y en Sosua. Hola mis amigos, seguimos aquí en Faro Visión, de San Juan, República Dominicana, y su espacio habla el pueblo, y también noticia regional, con Francisco Vega y Nengo Paredes, desde Río San Juan, República Dominicana, y los estudios allá en Tamboril, Santiago, República Dominicana, transmitiendo por todos los cables, de la Cota Norte, de la República Dominicana. El que tenga miedo, que conmigo a los crietos, dice el adagio popular, y lamentablemente, Río San Juan, tenemos que decir las cosas como son. Aquí no estamos complaciendo, de que peticiones, de que vea allí, que va a ser un jugo, una cosa, no, no, no. Este pueblo necesita la denuncia, que hay que hacerla, porque de lo contrario, se nos va a ir de la mano, o se nos puede ir de la mano, ya este pueblo. Así que, los amigos televidentes, que sepan, de que tienen un canal de televisión, a nivel prácticamente nacional, para decir las cosas como son, aquí en Río San Juan, República Dominicana, donde, me da pena, señores, los empleados de medio ambiente, aquí en Río San Juan, tienen ocho meses, que no cobran un peso, no le han pagado un peso, y bajo amenaza, de que te voy a desvincular, está desvinculado, porque es que no cobra, está desvinculado, si sigue llamando, te voy a desvincular, si tiene ocho meses, que no cobran un peso, está desvinculado, usted lo ve a los muchachos, bajando a la laguna, llevando, sacando legamos, barriendo, y no ganan un peso, mire, el lamentable caso, y que mañana, no lo ven a hacer, con ellos empresarios, porque si no, le dijimos esto o no, porque es la desvincularidad, atención, jefe medio ambiente de Nahuas, los que trabajan aquí, en medio ambiente, en la laguna de Grigri, y en otras áreas, tienen ocho meses, y no cobran un peso, es más, nunca cobrado, no lo amenaza, ni que lo van a desvincular, no le han vinculado también ellos, estoy llamando a Ancheco, porque Ancheco, tiene que explicarle, a nosotros, el pueblo, que está pasando aquí, Ancheco está trabajando, consiguió, 32 millones de pesos, en equipo, muy bien, consiguió la cámara, hiperbárica, hizo eligencia del muelle, muy bien, pero en cuanto a seguridad, te aplomo, 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 yo no sé si, que ya, general, no tiene que escribir aquí, en cuanto a seguridad, pero es la cosa así, este pueblo así, entonces, Francisco, ya casi me entiende, me tengo que ir, porque tengo que hacer una cuenta de diligencia, tremendo lío con el padre del hospital, con una dueña que despacharon, estamos investigando eso, que muchas veces, muchas veces, dije que no, no, no quiero venir al hospital, porque el hospital, mucho problema, pero como aquí, como aquí quieren tener los empleados, a la fuerza en los sitios, aunque no funcione, así es, el régimen de PRM aquí, en San Juan, el que no funcione, el que ponen, en los puertos, no sé, esta semana, voy a trabajar con la familia, de esa muerta, para que nos explique, que fue lo que pasó, hace 10 días, con relación a un caso, en el hospital, de San Juan, que estamos todavía, todavía investigando, de por qué no hay pediatra, todavía en San Juan, dije que yo hablaba del hospital, pero, la cosa que decida, estos días, hay un libro gigante del hospital, pasan cosas y abluras, con la gente, y la gente se queda callado, es igual también, que el preso, que lo llevan a la cohetera, le das un tabalón, se queda callado, entonces, se sigue en el riesgo, mientras usted vaya al hospital, y un médico le diga, coja para su caso, a morirse, como le hicieron a uno, hace 5 días, le dijeron, mire hermano, no sobra tanto, coja para su caso, a morirse, oiga, oiga, lo que pasa es que, en la parte que no hay cabeza, ningún empleado, va a respetarlo, si es, si es, este camión de televisión, no hay dirección, las cámaras, los programas no salen bien, pero la cosa es así, aquí, lo primero es que, se respeta, se respeta, lo que se llama, la depresión popular, la depresión pública, se respeta, la libre expresión, en este canal de televisión, no vengan a decir, que me fui, porque no, aquí no, aquí, lamentablemente, lo único, aquí hay dos cosas, cosas cautentes, lo que no es la televisión, la radio, el canal, lo saca usted por tres cosas, el reloj, cuando se cumple el tiempo, porque no pague la nómina, de su programa, o porque, la señal se vaya, buenas noches, es lo bueno, es miedo, aquí, es miedo, porque te van así, entonces la cuestión, es que es un concurso, ni rifando dos papeles, no, es cuestión de, llame ahora, y denuncie ahora, habla ahora, o cae yo para siempre, mañana en la calle, no me diga, no, que no le voy a responder, llame ahora, o escríbame aquí, al whatsapp mío, adelante Francisco, que es muy lamentable, ese caso, que usted, acaba de mencionar ahí, esa señora, se dice, la que falleció, allá en Río San Juan, que la enviaron, para su casa, a pesar, que supuestamente, murió de COVID, y el caso, se está investigando, porque, me informaron, un familiar, si, muchas veces, también, hay voces, que son interesadas, en hacer daño, por el que hoy, escuchar toda la campana, escuchar todas las versiones, ese tema, déjalo para mañana, para investigarlo bien, que es lo que pasó, porque a veces, hay voces interesadas, muchas veces, en hacer daños, o por figurar, o por buscar el live, son casos muy delicados, que lo vamos a dilucidar, con el doctor, así como también, con autoridades, de salud pública, para que nos diga, que fue lo que pasó ahí, porque hay varias vertientes, entonces, muchas veces, no puede llevarse, de todo lo que hay en el Facebook, pero, vamos a hablar con la familia, vamos a hablar con España, para traer, entonces, una información acabada, e investigada, periodísticamente, pero adelante, no te cuento, excelente, sí, porque, sí, no, lo importante, Lengo, es que ese caso, se aclare, porque la sociedad, de Río San Juan, está pidiendo, que eso se aclare, porque se está diciendo, muchas cosas, en ese orden, entonces, vamos, a dejar, que la investigación, fluya, y que usted haga, los contactos, con la parte, involucrada, en este caso, para que así, se obtenga, el extracto, de la verdad, que es lo que se necesita, para que la sociedad, ya, deje de pensar, cosas, y deje de decir, cosas, que están pensando, y se vaya al grano, y se diga, lo que fue, lo que realmente pasó, en el caso, de esa señora, que falleció, en Río San Juan, en otro orden, Nengo, se le dio inicio, este lunes, a la docencia, presencial, en el liceo, y escuelas, de nuestro país, y colegio, se iniciaron, estas, parte tan importante, en el caso especial, de la escuela, Carlos Día, donde nuestro buen amigo, y hermano, el licenciado, Luis Baudillo Luna, es director, así fue que se inició, el año escolar, veamos, que hoy, nosotros, nos sentimos, regocijados, porque tenemos, a nuestros estudiantes, de nuevo, en nuestro centro educativo, así que, bienvenidos, y bienvenidas, estudiantes, bienvenidos padres, autoridades, del distrito municipal, tanto de la iglesia, como del ayuntamiento, siéntanse, en su casa, y a partir de ahora, todos, todas las instituciones, los padres, los estudiantes, la sociedad, la dirección, de la MAE, todos, mancomunadamente, vamos a echar adelante, este proyecto, este lindo proyecto, que es, el reinicio, de la docencia presencial, en la escuela, Carlos Díaz, así es que, bienvenidos, y bienvenida, un fuerte aplauso, para todos los estudiantes, que hoy se entregan, a la labor educativa, en este centro educativo, muchas gracias, le damos la mato, de la bienvenida a todos, queremos, sí, ante todo, que, como idea principal, nosotros, este año escolar, aprovechemos el tiempo, aprovechemos un tiempo, que tenemos perdido, y aprovechemos el tiempo, porque tampoco sabemos, lo que pueda llegar, entonces, cada día, cada hora, cada minuto, debe de ser, aprovechado, por todos nosotros, para sacarle provecho, bueno, esa fue la parte, introductoria, del inicio, del año escolar, 2021, 2022, en la escuela, Carlos Díaz, Nengo, de Canca la Piedra, de este municipio, de Tamboril, adelante Nengo, no sé, ahí vi yo, varios estudiantes, pero, la pregunta del millón es, esos uniformes, que tienen los estudiantes, son los viejos, son los de pasado año, ay si Nengo, yo no he visto, no he visto, nadie dando uniformes, y mucho menos educación, otorgando ningún tipo, de útil escolares, a los estudiantes, por lo menos, los viejos Nengo, ojalá que cumplan con eso, porque efectivamente, los útil escolares, están súper caros, por la nube, es más, hay varios niños, que no han podido ir, a la escuela, porque no tienen, su padre, con que comprarle, la macota, los cuadernos, y mucho menos, los uniformes, ojalá que Fulcan, Fulcan, con el 4% que tiene en la mano, termine la secuela, y por lo menos, reparta útiles seculares, hace varios semanas, casi dos meses, un mes, invitamos por aquí, a la directora del distrito, colar, y Barajó, Barajó, y no vino, así que son los funcionarios, después entonces, se ponen bravos, porque uno hace unos comentarios, por los medios de comunicación, pero, nos cansamos de invitar, a la directora del distrito, colar, derecha Juan, y no vino por aquí, pero, cumplimos con nuestro deber, como también, voy a investigar algo, que por qué, una escuela, con un 4%, tuvieron los padres, limpiar la escuela, a medio construir, a medio no, a un cuarto construir, tuvieron que limpiarla, para poder dar clase ahí, en la tierra, entonces usted ve, esta gente de educación, tirando discursos, de todo, hablando bonito, y sin embargo, la educación, no está de lo mejor, en el país americano, hoy voy a buscar, hablando, de que, los profesores, que no reprobaron, que no aprobaron, el examen, de admisión, fue, es culpa, de que, es culpa, que son profesores, que no aprovecharon, la clase, en la universidad, o sea, en poca palabra, le dijo, le dijo, hay grupos, hay grupos de profesores, que son brutos, le dijo, a los profesores, entonces, ahora, ¿cómo se notifica, de que, de cuarenta y un, profesores, que se examinaron, hace alrededor de 15 días, solamente uno pasó, entonces, hoy se destapa, Fulcar diciendo, que, la culpa es, de la universidad, que lo formó, como profesores, o maestros, que me llamen, porque le dijo, bruto, sin embargo, le dijo, que ustedes no califican, para dar clase, docencia, con lo que dijo, Fulcar hoy, porque vamos a estar claros, tú no cuestionas, ni que, de lavar el saco, allí, en un escuelo, no, tú no cuestionas, decir las cosas, como son, en los pueblos, adelante, Francisco, eso da pena, Nengo, que el ministro de educación, esté pisoteando, a los profesionales, en ese sentido, yo creo que se equivocó, pero, oígame, medio a medio, como decimos, yo creo que él, debe revisarse, como ministro de educación, recuerde, que creo, que es, de los pocos casos, que han pasado, en educación, que el ministro, es un educador, siempre ponen, una persona, que no tiene que ver, nada con educación, y él es maestro, y sin embargo, observamos, que no está haciendo, un trabajo, que es excelente, por ejemplo, lo que está hablando, usted en lengua, ahora, de los uniformes, zapatos, entre otras cosas, yo no he visto, todavía, la primera escuela, que ha recibido, ninguno de estos, utensilios importantes, para los estudiantes, es un informe, que están utilizando, es del uniforme viejo, entonces, eso hay que darle, seguimiento, tenemos llamadas, desde Río San Juan, buenas noches, Nana, Adelante, Adelante, Amén, sí, también, adelante, ahora y hoy qué en la idea muchísima gente ha ayudado muchísima madre dándole ayudándole con más costa con mochila tú sabes por qué está muy difícil muy difícil demasiado hasta que venga la suerte del ministerio que mandó un informe muchas gracias por llamar lo que se está cortando parece que usted está lejos del router ahora me ponen un mensaje no voy a sacar aire porque son gente que son cruzadores me dicen que anoche por la parte de acapulco andaban ladrones por sus anchas rompiendo puertas metiéndose a los niños dándole golpe a los niños y la policía por ahí la patrulla ni pasó por ahí se cansaba llamar la patrulla ni pasó por acapulco por ahí por la calle eso es bueno que el pueblo me ponga mensaje el pueblo me ponga mensaje pero yo creo yo yo tengo que ver mañana a ver qué va a pasar con este pueblo porque había un fin de semana largo entonces yo me pregunto una gente que venga a un restaurante a un hotel a un apartamento a dormir y que se encuentre con dos delincuentes por ahí con cuchillo en mano o pistola porque también otra cosa aquí los escándalos de la doce de doce a cuatro de la mañana inclusive el domingo va a ser lunes parecía un campo de tiros un campo de tiros el domingo va a ser lunes y no pasa nada yo le pido a dios que el rey san juan no vuelva como estaba antes que era tierra de nadie o ya lo es tierra de nadie prácticamente y no exagero no exagero pero hay que buscarle una solución al rey san juan con la seguridad ciudadana aquí hay un grupo político que tienen el número de chu que eso lo llaman para chisme de compañerito aquí hay políticos que hablan con chu diario dándole chisme de compañerito llámelo diga lo que pasa aquí con la delincuencia en este pueblo a chu diga a chu que pasa con la delincuencia aquí en este pueblo porque yo tengo todas las notas que ha pasado aquí ahora no va a joder más yo voy a evitar y que a mí me roguen aquí y le suelte al pueblo el que pueda compre una copeta no se lleve el chu no entregue nada de arma manténgase armado porque como va a ser san juan con la delincuencia lamentablemente no mucha para adelante aquí ármese compre copeta es fuerte asunto andaban los delincuentes rompiendo puertas anoche y policía donde bueno aquí hay una coronel en esta provincia ya yo vi que no ni mayor tampoco estamos en juego que me llame me están preso llame que porque denunció algo nos mandaban a buscar con dos gorilas los tomaban y motor nos llevaban al cuartel dijeron comandante aquí está aquí su anuncia vengan aquí está aquí su anuncia aquí está aquí su anuncia porque aquí es el responsable usted no puede estar usted no puede estar lavando los sacos por tiempo a gente que no hace nada está fuerte al asunto nengo tenemos llamada desde aquí yo aquí no voy a nada mientras que aquí no no hablemos inglés y español es una mesa de seguridad yo aquí no voy a nada lamentablemente está fuerte al asunto oígalo bien no me invitan nada tenemos llamada nengo buenas noches buenas noches adelante adelante como está usted Diego Paredes uno de los mejores periodistas que tiene el día de San Juan Francisco también uno de los mejores periodistas que tiene el Cibao nosotros nos sentimos orgullosos viéndolo este programa a ustedes Diego hay que buscar una solución a este pueblecito porque aquí lo que habitante lo que vemos es como como cinco mil habitantes aquí en el pueblo y yo no sé cómo es que hay tanta delincuencia en este pueblecito ahora últimamente no sé Diego porque este pueblecito está así es de como de un año y dos meses para atrás que todos los fines de semana andan haciendo rebus en la calle entonces las autoridades de aquí que es lo que están pensando Diego nosotros que andamos trabajando en la calle nos meten multas nos agarran presos nos llevan por donde quieran entonces los delincuentes que los ven ellos en la calle yo tengo nueve años y los otros días caí presos Diego por una por una multa y que hasta el policía me quería dar golpe óigame eso porque yo porque yo le oiga oiga porque yo le reclamé que no me podían poner dos multas en un mismo día entonces él me habló mal yo soy un hombre aunque él tenga un el uniforme gris él me respeta como hombre a mí yo lo tengo que respetar como policía eso es verdad porque vea Ñengo paredes yo tengo nueve años oiga Ñengo yo tengo nueve años aquí tengo nueve años aquí la población del río San Juan lo que sabe que yo vivo trabajando y haciendo amistad de aquí y ellos me ven todos los días en la calle lo que tenemos que hacer es vamos a tirarnos al pueblo para ver que uno puede hacer ya usted sabe Ñelo buena noche a los dos muchas gracias eso es ser responsable de los pueblos muchas gracias por su llamada gracias por su llamada llame todos los días o que así bueno parece ser que no nos estamos equivocando cuando hacemos los comentarios porque ya estamos ya prácticamente con la coronilla muchas veces yo llamo llamo a amigos militares le digo todo dice hermanos eso ya no hay problema con eso nada no hacen nada don señor pregunto eso me acuerdo de mi una vez que le robaron una computadora a una profesora y un anillo y cuando fuimos con una querella el departamento de robo no estaba ahí ninguno después aparecieron después otra vez les robaron a otra gente vino al canal fuimos al cuartel tampoco estaba el departamento de robo se desaparecen en la vez entonces yo no voy a entender yo no voy a entender pero amén este pueblo que quizás ni con la muerte de cambiar dice Juan en el paulino en su programa en sus canciones entonces pueblo de Juan sea usted jurado yo imagino que que el próximo jueves hay circo o sesión ojalá que la gente se anime y vaya a la alcaldía y hablo con los regidores para ver que está pasando para que haga una mesa de seguridad e inviten a las autoridades militares para ver que está pasando en el pueblo pero lo dejo ahí yo si no voy yo voy cuando cambie en este mundo como dicen las viejas a todos lamentablemente incluyendo el coronel en agua también porque aquí no viene ninguno no hace nada si coge para acá chulo o algún discurso ahí están toditos cargos decorativos la gobernación lo vi que lo pasó por el telemón lo estaba pasando por el telemón en vivo y directo ahí estaban todos pero la cosa así está fuerte el asunto la cosa así lamentablemente señores de San Juan gracias a Plaza García en Cabrera Johnny Cerámica ahora vienen tres furgones más de cerámica de Johnny el domingo estuvo por allá por donde Johnny tiene ya su local nuevo en los próximos días estaremos inaugurándolo en Sabaneta de Yásica Cerámicas y Baño y Johnny en Sabaneta de Yásica así como también apartamento de Ana Luis de buen amigo Osvaldo Luperón los apartamentos que ustedes deben dormir a cuerpo de rey al papá el día 8 para adelante dormí a cuerpo de rey en el apartamento de Osvaldo Luperón por allá así que saludamos al buen amigo y y gente general de Telemón Joel Mata el hombre fuerte el empresario de los canales de televisión de la empresa que llegó para quedarse Telemón que hubiera algún tipo de soluciones breves pero es que estamos montando nuevos equipos nuevas fibra óptica para que usted tenga en su casa el hogar y el internet más rápido de la zona con un anillo de fibra óptica donde el internet llega por todas las partes y un internet que viene por fibra óptica desde Miami entonces no es cuestión de que se fue el otro no no se fue delito y Telemón queda y también Telecable de Lance así como también Telenor en Macorí Telecable Central así como también la gente de Puerto Plata de Guardito Musa allá Telecable de Puerto Plata conjuntamente con todos los cables de la región de la Cota Norte enlazado con Faro Visión gracias pueblo gracias de San Juan pero mientras tanto digo como como dijo Binader ese es lo claro Binader prefiero morirme antes de parar de que los delincuentes vayan a la cárcel este pueblo está muy dejado el padre niño ya está harto de hablar en la iglesia es más ya hay gente que ni va a la iglesia porque son bandidos y no van pero porque el padre niño está hablando de cómo está este pueblo muchas veces y yo digo señores acaso esta pandemia no lleva a usted a reflexión de que de amar al prójimo ayudarlo no tener ese odio no esa envidia que usted tiene por dentro muchas veces que si alguien tiene una cosa que usted habla con el otro para envidiársela entonces lamentablemente así déjese odio vamos a amarnos vamos a unificarnos vamos a unificarnos porque después venía y crujía de dientes a este pueblo y estos que andan ahí apilando al síndico o alcalde de Reza Juan vengan a trabajar para este pueblo vengan a hacer denuncias como lo hicimos nosotros como lo hacemos responsablemente es muy bueno estar callados después hice por abajo por abajo de la mesa a negociar en un carrito o dos pesetas lamentablemente los comentarios que hacemos son un poquito odiosos para que hacerlo dice dice Probebio le juro que si no callamos las piedras hablarán buena noche yo soy Nengo Paredes gracias bien Nengo buenas noches buenas noches al país al final del programa señores hay que recordarle a toda la gente que nos va en la provincia María Trinidad Sánchez que estamos llegando a través del canal 343 HD de Telemón para que ustedes siempre estén ahí y recuerden lo que Nengo le estaba diciendo hace unos minutos de que el servicio de Telemón en todos los órdenes es el mejor de ahí de la provincia María Trinidad Sánchez señores muchas gracias por la atención prestada mañana estaremos con ustedes a la misma hora de 9 a 10 de la noche Dios mediante mañana tendremos la intervención en el programa del presidente de la ADP del municipio de Tamboril el profesor Lino Álvarez que aspira a la misma posición yo soy Francisco Vega que le acompañó desde Tamboril y allá en Río San Juan estuvo Nengo Paredes en los controles ahí está Raymond Paredes buenas noches hasta mañana para visión televisión comunitaria Río San Juan a la misma de